... Estamos en... Zapala Y buscando algo de comer Andamos caminando Por el centro de Zapala A ver si encontramos algo para alimentarnos Seguimos Estamos almorzando aquí en Zapala Vamos a almorzar en realidad Y estamos en un lugar que se llama Lado Viejo Está muy lindo al voltado Y... 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La zona de la 40. La zona de la 40 entre Zapala y Junín está muy muy bacheada y tiene tiene agujeros grandes hondos grandes y hondos hay que tener un cuidado por el momento no ha agarrado ninguno pero tenés que venir muy atento porque sería una macana agarrar un pozo de eso ahí este había parado un auto estaba tirado abajo prácticamente del auto ahí el hombre se ve que agarró algún pozo de estos pasa que como la distancia cada media larga entre una ciudad la otra la otra la se apreta el acelerador y se olvida y se olvida y se olvida y corren lindo santo tomás ah mira por esta basa piedra del águila tremendo corte claro es ripio piedra del águila decía si claro 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 esto es piedra del águila es un pueblo una no sé si es un pueblo una ciudad me pareció que era medio chico que no me acuerdo por qué ruta está pero vos podés salir de bariloche hay una ruta que te lleva creo que pasas por creo que pasas por la ciudad de neuquén si mal no recuerdo se ve que acá sale una ruta para allá para ese lado era todo ripio por lo que vi pero es tremendo corte no tremendo corte no sé cuántos kilómetros eran una despensa acá en el medio de la nada para estas casitas que están en la vuelta tal vez y alguna persona que pase y decida para parar bueno de aquí en más para abajo es todo así no hay la altura que había como pudieron ver en los vídeos anteriores pero es un poquito más entretenido igual también te entretenes este mirando de no pisar pasar por arriba algún bache de estos que están satánicos hace cinco años cuando pasamos por acá no estaba así esto no estaba tan tan deteriorado tampoco en mi memoria estaba que fuera tan largo sabemos sí que son 200 kilómetros pero no sé por qué a mí se me hacía más corto esta zona se me hacía que era más corta no sé por qué me acuerdo de esta escuela una vez pasamos no sé cómo estaban todos los niños afuera me acuerdo que nos saludaban acá mejoró un poco el asfalto pero no te sirve nada este es el asfalto lija esto te come las cubiertas mal no sé si es porque está hecho a nuevo porque lo hacen así y es satánico pero capaz que cosa mía nomás pero está grueso que infierno está muy linda muy muy linda esta parte no te sirve nada va pirri parecemos la reina de la primavera saludando a todo el mundo la gente pasa la gente te cruza seguramente son viajeros así como nosotros gente que está viajando y nos ven y te cruzan te hacen cambio de luces te saludan lo que no hemos cruzado mucho ahora tal vez más para abajo puede ser son ciclistas capaz que por la época del año yo recuerdo que cuando hicimos la 40 montones de ciclistas de todos los países hablamos con muchos ciclistas y muchos ciclistas europeos dice que ahora no es tanto pero antes cuando bajabas acá japón no sé si era japonés o chino pero estaba lleno 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 los veías en estos lugares en el calafate en usuario en todos estos lugares en bariloche con esas cámaras gigantes que parece que se las regalarán porque todos tienen dice que no se ve tanto esta gente que venía después de la pandemia como que hizo un cambio todo esto no y a ellos se los ve menos tal vez bueno eso fue lo que nos comentaron un cerro chato allá a la derecha estamos en artigas yendo por artigas y ribera que vista espectacular no me no no quise parar ahí en el miradores en el descanso porque era todo arena pero arena arena no impresionante o rinconada no 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 que lo parió no 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 ¡Suscríbete! 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 Junín de los Andes creo que ya conseguí un lugar para quedarnos serán las doce y media una menos cuarto el día está precioso así que posiblemente nos quedemos por aquí, estamos creo que a una cuadra y media del centro y bueno vamos a ver estamos haciendo una caminata por Junín de los Andes ¿es que se le ocurrió esto? un genio